Hola, señor Magister Henry Linfledo Agrega Cerva, doctor Mario Targapoma Lianze, licenciada Rosa Peña Laureana y doctor Walter Andía Valencia. Esperemos que la estadía aquí en nuestra provincia de Andahuayla sea de su disfrute y compartir de niveles de conocimientos aquí en nuestra provincia de Andahuayla. Como dijo nuestro Taita, José Luis María Arias, la provincia y la nación chanca tienen que tener esa fortaleza, ese nivel de creer en y poderarnos en niveles de conocimiento y en estos temas de suma importancia. A la luz de la razón y por la razón de ser estimados y apreciados ciudadanos de la provincia de Andahuayla esperemos que cada uno de ustedes esté viniendo con este ámbito de rescatar y fortalecer nuestros conocimientos. Y eso es lo que llamamos a la reflexión a las diferentes universidades ya que se ha hecho la presentación correspondiente para que pueda representar este auditorio sagrado que representa nuestra cultura y esencia de niveles de conocimiento y esperemos que en el transcurso de las horas se llene nuestro escenario de conocimiento. A nombre del señor alcalde Abel Gutiérrez Pesso, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Elías Serna Miranda. Muy bien. Queridos compañeros, hay algo que tenemos que conocer y compartir. No están frente a nosotros profesionales de la Universidad Nacional de San Marcos ni les han simplemente. Están los mejores profesionales que han logrado aquí, Quilos, por el enorme trabajo que han realizado en diferentes espacios y justamente esa trayectoria y la experiencia nos permite que hoy se pueda contar con un taller de muy alto nivel en el cual tenemos que saber aprovechar, sacar el mejor provecho de la experiencia de estos profesionales. Pero para conocerlos mejor, porque a veces uno mismo no se puede escribir como es, lo vamos a invitar al organizador del taller, al señor administrador Guzmán Flores Puré. para que nos pueda contar quiénes son los que están en nuestra mesa de honor y para poder aplaudirlos como Andahuayna, Tierra, Hospitalaria y tenernos no en este taller, sino en muchos talleres que podamos hacer más adelante. Los aplausos para nuestro administrador, por favor, que les va a contar quién está con nosotros. Muchas gracias, estimados visitantes de la Universidad San Marcos, de la Universidad de Plasma, que también tenemos que saludar la presencia de la Universidad San Cristóbal de Blanca y también de la Universidad San Antonio Gavaro, justo. El día de hoy queremos dar la bienvenida a estos expertos porque creemos en el capital humano, creemos en el recurso humano, su preparación, su capacitación. Estimados amigos, amigas, que el día de hoy nos acompañan a este primer curso, producto de una gestión de nuestro alcalde, a ver, no pierde el hueso, hacemos posible en convenio con la Universidad San Marcos, para que de esta manera podamos capacitar a todo el personal, a nuestros jóvenes estudiantes. En esta oportunidad, permítame presentar al científico de la Universidad San Marcos, al doctor Mario Calvajó Mayance. Él es el excesado de la Universidad San Cristóbal de Guamanga en Farmacia Bioquímica. Doctorado en Farmacia Bioquímica. También tiene doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene experiencia en las ponencias en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Él ha ganado un concurso con el mejor tesis doctoral en Ciencias por hacer que la muña sea eficaz por patagastriz. Seguramente, él utilizará en unos minutos para que nos pueda explicar ese mal que a todo ser humano en algún momento le da. Pero él, con el trabajo e investigación, ha hecho posible, ha hecho que exista cura contra ese mal. Por aquí, les pido fuertes palmas y damos la bienvenida al doctor Mario Calvajó, para que podamos estudiar con la exposición y con este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido al doctor Mario Calvajó, que nos va a hablar de las herramientas de las políticas públicas. Gracias. Gracias. Queridos hermanos andabuelinos, para mí es un honor nuevamente estar aquí en esta tierra maravillosa, afectiva, cordial, fraternal. Bueno, cada vez que tengo la oportunidad de venir a Joderas, recuerdo las veces que en el 2010 me hicieron tomar cinco vasos de agua de Baralacha. ¿Ustedes saben qué significa tomarse el agua de Baralacha? ¿No es cierto? Y yo todavía en ese entonces escéptico. Y aquí estoy. Cada año, cada dos años, vengo a esta tierra grandita, maravillosa. También en ese año, en el 2010 más o menos, 2009, 2010, el actual alcalde, nuestro gran amigo Abel Gutiérrez, Huesos, nos dieron esa distinción de felicidad de industria del Valle del Estado. ¿Qué más razón y motivo para seguir viniendo? Y compartiendo lo poco que uno viene aprendiendo, viene indagando, viene cortejando los conocimientos científicos, los conocimientos tecnológicos, la innovación, la creatividad que el pueblo peruano tiene. Como decía el gran José Carlos María Pérez, tiene que ser como una creación propia, nuestra. empresa, la ciencia, la tecnología, la innovación, tienen que estar al servicio de nuestros pueblos, principalmente de aquellos que necesitan mucho nosotros, los niños, las madres, las madres restantes, la libertad de la libertad. En enero, hicimos un evento, si se da que muestro, en Guamanga, Ayacucho, en tierra, en suyo, ya de Chaca. Pero también es esto andagüenino, porque ustedes saben que Andagüeniras, Sincheros, en algún momento perteneció a esa gran región de Ayacucho. Ya por una cuestión de creación política del departamento de Apurímano, pasó a formar Apurímano, conjuntamente con nuestros hermanos de Bancaya, Grau y otras provincias. Por eso es que los andagüeninos, los chichelinos, los ayacuchanos, tenemos casi el mismo acervo cultural. O sea, es como si no hubiera sido de Ayacucho, al contrario, compromisos tenemos. Les decía que en enero hicimos este evento, y hubo una concurrencia de más de 900 y tantos inscritos, 700 personas participaron. Y lo hicimos así, gratuito, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con la Municipal Provincial de Agüeniras. Y después dijimos, ¿por qué no vamos a Andagüeniras? ¿Por qué no vamos a Curímano? Y gentilmente, ese muchacho, ese joven, que hace tiempo lo conocí, Guzmán Flores, que ahora es nuestro gerente y administrador de la Municipalidad Provincial de Andagüeniras, se puso las pilas, por lo menos nuestro alcalde, a ver, y ese es el resultado de este evento. Igual, otra vez, gratuito, porque vivimos dentro de la democracia del conocimiento, con certificación de San Marcos. La Dirección General de la Responsabilidad Social, que muy acertadamente viene dirigiendo el doctor José Manuel Llamo Fede, le hicimos conocimiento de esta iniciativa y muy contento lo dice, vayamos a donde la Universidad sea colocada. El rector, el doctor Orestes Cachay, que es el rector de nuestra Universidad Nacional de San Marcos, también expresa y envía sus saludos a ustedes. Y seguramente vamos a seguir trabajando, porque San Marcos es de Perú. José María Llamo Fede es uno de los grandes ilustres de San Marcos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre seguridad alimentaria y nutrición infantil, dentro de las políticas públicas de los gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Por qué decimos eso? Apurimán, lamentablemente, si revisamos las estadísticas de este año, reporta 53.3% de anemia de nuestros niños. 53.2% de anemia de nuestros niños. ¿Qué decir del parasitismo? ¿Qué decir, en general, de la desescripción? Un niño que no tiene una buena alimentación está condenado de por vida a vivir dentro de la ignorancia y las limitaciones de sus capacidades intelectuales y físicas. Nosotros, los adultos, y más aún, si tenemos una responsabilidad política, dentro de una gestión pública, tenemos el compromiso de trabajar en equipo. Un gobierno local con todos sus actores, los gobiernos regionales con todo su aparato, organizaciones civiles, ONGs, universidades, para erradicar y combatir el problema de la anemia, el problema de la desnutrición, el problema del parasitismo. Pero para eso necesitamos articular el trabajo. No solamente tiene la responsabilidad radical, no solamente tiene la responsabilidad del Ministerio de Salud, sino educación, salud, agricultura. Todos estamos involucrados para trabajar y luchar contra este problema. ¿Por qué? La anemia no es una enfermedad. Muchas personas dicen que es una enfermedad. No. La anemia es de ciertos nutrientes por una mala cultura alimenticia. Por una mala cultura alimenticia. De repente, la madre es gestante o, cuando deja de lactar, principalmente se ha reportado entre los 6 a 35 meses de edad, donde hay mayor número de anemia en los niños. Tenemos un problema de inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria. Porque seguridad alimentaria es garantizar los alimentos que contengan los nutrientes para fortalecer las capacidades psicosomáticas del niño, a nivel mental y a nivel físico. Si tenemos un niño sano, bien alimentado, sin parásitos, ese niño va a desarrollar todas sus capacidades físicas e intelectuales. Ya que dirán que el Perú es un país pobre que no tiene alimentos. No. El Perú tiene grandes riquezas alimenticias. Tenemos una gran soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? En África no tiene soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que carece de alimentos. En África hay escasez de alimentos. En África no se produce... La agricultura no es... ¿No? En el Perú. En el Perú tenemos una gran biodiversidad. En el Perú tenemos alimentos hasta para matar. Yo tuve la oportunidad de hace unos años atrás, en uno de los distritos de acá de Apurimay, daban una charla a varias comunidades de campesinas y le decían, mamitas, ¿por qué esa calabaza que la tierra bendita de estos valles y de estas zonas les provee? ¿Ustedes vean al chacho? Calabaza. ¿Por qué el Tari no aprovecha? ¿Por qué la hoja, la macha, se está dejando de consumir nuestros grandes alimentos? Los cantos, que nuestros santos padres pasaron por su miedo. Los chachas, Ancuario, sus soldados, los antes y después, hombres fuertes, sanos, guerreros, que en algún momento lograron avasallar a los hechos. para los incas. Ustedes saben por la historia que Anguayo logra hacer cosas, hacer cosas. Si Anguayo es entonces en San Jerónimo está la estatua de Anguayo. Sí, 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 nos estamos entendiendo, ¿no? O no logramos en general Anguayo. El general de los chacras logró vencer a los incas. En ese entonces estaba el Inca Huiracocha. Huiracocha se ríe y le dice a su hijo el príncipe, el quien tenía que suceder, el sucesor, el Inca Pulpo o el Príncipe Pulpo. Le da el poder y le dices tú a partir de ahora eres el Inca Pulpo. Paradójicamente en la historia no se habla del Inca Pulpo, porque fue un cobarde. Lejos de hacer una alianza, un pacto o una negociación con Anguayo huyó. Y ahí donde aparece la figura de un general hijo de Huiracocha pero no de la línea de la nobleza sino era de las tantas concubinas que tenía y estos hijos eran generales eran soldados que por un tiempo llegó a llamarse Pacha Púntico. Este general más astuto dice no, tenemos una tregua de unos días para entregarlo y en ese tanto tiempo empezaba a reorganizar su ejército y ahí viene la siguiente etapa y batalla entre los chancas y los índices y en ese es donde los chancas pierden. Pero si el joven hubiera avanzado en ese entonces hoy estaríamos hablando del Imperio Chancas. ¿Y cuál era su alimentación? Para construir al borde de una hermosa luna encantada como Pachucha ¿no? Esos monumentos arqueológicos ¿Cómo se alimentaban? ¿Había bruna? Quizás sí pero creo que poco porque ellos supieron aprovechar la tierra la agricultura los alimentos de la zona ellos no estaban con la Coca-Cola ellos no estaban con el fideos el arroz el arroz los sacas así hacen pero no es un alimento antiguo hay cuatro tipos de alimentos que sostienen la alimentación de roma de aja el arroz el trigo la papa el maíz dos son andinos maíz de multicolores más de 60 variedades de maíz es un grato encuentro con un amigo de hace años que le habla de maíz morado un tocayo un maíz y le está sacando de acá grandes abuelas o el maíz de la zona bebida ese maíz morado que tiene gran cantidad de cocianines los japoneses están consumiendo maíz morado y de verdad no hay algo que más cuesta es la corona las tusas y eso puede que se dice sobre eso un poco vamos a ver y qué es lo que se da para nuestros niños por favor a primera vista decíamos que el 53.2% de anemia hay en Apuríbal Ayacucho tiene el 48.3% en todo el Perú aproximadamente hay mayor el 50% de los niños con anemia uno gana sin embargo ahí están los mejores yacimientos o en situaciones mineras de grandes víctimas hay un problema de estructura un problema de sistema social en nuestro país solamente a través del conocimiento venciendo la ignorancia de la violencia haremos que este país cambie haremos que nuestros pueblos cambie el siguiente por favor ¿qué es lo que se habla en el Perú? si el Perú es un país rico tiene todo siempre escuchando conferencias vuelvo a repetir lo mismo en el mundo hay aproximadamente 180 repúblicas países repúblicas independientes de estos 180 países solamente 12 países son los países mega diversos y de estos 12 países los 3 países más ricos del mundo están en América Latina Perú Brasil Colombia y vuelvo a países vamos al cuarto que es Ecuador quinto creo que es México y así sucesivamente el Perú está entre los 3 países más ricos del mundo sin embargo lo que campea es la corrupción la impunidad y nosotros también hagamos una autocrítica hasta donde somos tan susceptibles de ser corruptos desde el momento que uno es barretero de repente y no cumple su rol un barretero le hace la viola a la municipalidad está siendo sincero o no está siendo sincero desde el momento que uno que tiene hasta es no pero esto se va a dar cuenta también ahí creo que tenemos que ser un poquito autocríticos el problema es el sistema y la sociedad producto de ignorancia producto de repente de la falta de conocimiento en diversos temas otro principal problema es la relicuencia y hay todo un problema de la política criminal en el Perú en narcotráfico crímenes organizados organizaciones políticas criminales la delincuencia saca y corbata los pollos blancos los famosos hermanitos en el poder judicial tantas cosas son problemas reales que tenemos no es que estén exagerando siguiente 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 por favor eh problemas de conflictos sociales el problema de las bandas ¿cuánto tiempo cuánto dinero se malversa ahí y por qué realmente no se la reconoce el derecho que corresponde a estos hermanos ¿no? que de repente por justa pasó un reclamo no es que de manera que sea caprichosa pidan tantos tantos derechos que corresponden a ellos sino que es un derecho y obviamente eso es incompatible porque eh un recurso dinero no solamente es de acuerdo sino es de todo lo peruano y ahí hay conflictos en diversos sitios siguiente la corrupción y la economía según la contramaría dice ¿no? que no pierde con corrupción estatal unos tres mil millones al año estima la declararía esto equivale aproximadamente a dos mil millones de soles al año con ese dinero ¿cuántas cosas hay ganas? principalmente el tema de nutrición el tema de salud el tema de educación si tenemos una buena nutrición vamos a tener una buena salud y si tenemos esos dos milomios vamos a tener una buena educación el niño que va a una escuela no se va a dormir no se va a cansar no se va a jutar eso es una responsabilidad social de nosotros como personas saludables siguiente por favor 11 mil millones al año esos son los conflictos que ya hemos visto siempre como como ejemplo y este es un apremio ¿sí? y justamente incluso uno de los monedios extremáticos de vida de las abuelas es Juan Espinosa Medrano a ver quiénes son alumnos de Juan Espinosa Medrano Pobre dice que había aquellas que cuando Juan Espinosa era niño creo que era una familia numerosa promedio de siete ocho años había Pobre que siempre crece hacia su periculo por las diversas enviadas y entre ellas por el pueblito de este niño Juan Espinosa entonces unita dice no diga a esta familia el papá dice si usted tiene numerosos hijos y con tantos hijos si usted puede sustentar sus cerebros para que ellos puedan alimentar saludar no papá no no puede eso oye porque no me llevo ese niño al Cusco y en Cusco de repente cumplió su cura me puede ayudar varias cositas que necesitamos y bajo ese contexto logra llevárselo a Juan Espinosa Medrano cosa que no corrió la misma suerte de sus hermanos seguro que sus hermanos terminaron en sus campesinos terminaron ahí en el campo igual ¿no? siguiendo a repente el destino que sus padres tuvieron pero Juan Espinosa Medrano llegó a ser uno de los grandes doctores de la literatura un gran intelectual un gran orador como cura dice que cuando él hacía sus sermones ¿no? la iglesia estaba abarrotada y en una de esas estaba dando sus sermones en Cusco hay una anciana indígena ¿no? con los rasgos indígenas no india indígena y quería ingresar a a la misis y toda la gente de la nobleza la época colonial oye campesina ¿qué cosa quieres? estamos en una misis por favor no nos distraigan señor por favor papá ¿quiere ingresar? señor no puede ingresar hasta que Juan Espinoza se entera de la ocurrencia que estaba sucediendo afuera y dice ¿qué es lo que pasa? ah bueno allá afuera hay una anciana una campesina una indígena que quiere ingresar y la iglesia está llena están acá todos los justos los nobles como una india ventral por favor permítanme señores esa señora indígena esa señora campesina es mal hable o estoy exagerando es la verdad un gran interácter una de sus novelas es la novela maravilla tiene varias obras merecido homenaje que el colegio climático de cada gran abuelas tenga el nombre de Juan Espinoza me vea algo cuántos niños si nosotras veíamos la oportunidad de estudiar con nutrición y con salud podrían hacer igual o más de Juan Espinoza de gran a cuántos niños se les niega esa oportunidad a través de este problema de la negra de la desnutrición el parasitismo siguiente ahí está el problema más 60% de nuestros domingos en el Perú tienen el problema de anemia no es que no tengamos alimentos tenemos alimentos sino que no sabemos alimentarnos ese es el problema yo le dije a Sebastián que siempre me gusta venir a la abuela cuando jueves y una oportunidad me pegué un sábado al domingo y el domingo le dije que voy a la gran feria de las abuelas y voy a comer un plástico típico de la semana terminé caminando en toda la feria buscando guiso yu 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 no había todo era pollo frito papa frita pollo frito las mamás las mamás del campo traían su bebito vendían para comprar arroz eso es una mala cultura para el por eso que los niños están desventivos ellos tienen anemia en el campo yo no sé si eso está pasando pero yo también provengo del campo yo soy fajardino saruino yo veía que vestía seguramente mi mamá mataba al carnerito y la mejor presa al papá y la menudencia para el hijo al revés de mi presa la mejor presa para el niño y menudencia para el papá ¿a dónde más va a crecer? está todo panzoso lo mejor tiene que ser para los niños yo tuve la oportunidad de estar en Cuba en Cuba los niños son prioridad usted sube a un microbus hay a veces las luagos los caminos grandes buses de transporte de cientos ciertas personas y un adulto pasa a estar se sube un niño de 10 12 años el adulto se para sienta sienta aquí aquí se abre eso ya levanta 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 señor al revés ¿con qué autoestima crecen estos niños? si nosotros como adultos protegemos lo alimentamos lo tratamos con cariño con amor a nuestros niños vamos a tener niños con una realidad de la estima seguro de sí futuros ciudadanos exitosos el futuro de esta de este pueblo de abuelas son los niños el presente de este pueblo de abuelas son los jóvenes y los viejos también todavía son sus veces no nos discriminen los viejos adultos los jóvenes ahora no ambos experiencia y juventud niños de Perú con inseguridad alimentaria desventidos ratíficos parasitados panzonsíficos con la mala cochina falta de higiene eso se llama inocuidad inocuidad de alimentos no hay una buena inocuidad tibieza de alimentos tan simple pero la mamá vendiene por eso nosotros somos profesionales estudiantes que tenemos que capacitar y ser profesionales con cariño con amor mamita recuerda que cuando el niño está con la mano sucia coge esto coge esto hay microorganismos hay parásitos y eso contamina a los niños por más que quiera comer o por más que les lo mejor exactamente si ese niño está parasitado de nada así los programas sociales al guard están dando a los clientes pero cuando esos alimentos realmente están beneficiando a los niños si estos niños tienen parasitos no se entonces por ahí también que integralmente hay que luchar hay que desparasitar a los niños y todo un programa con el ministerio de salud el ministerio de Jesús es conjunto no el alcalde no tiene que ser no no sea solamente parte de la crítica no sea crítico sea parte de la solución yo critico pero yo critico cuando yo también hago algo nosotros estamos acá gratuito hemos dejado a esas labores a día de hoy como venido el doctor el doctor el doctor el doctor por primera vez llega acá le ha dado un malo de cura le ha chocado y está descansando al doctor el doctor le ha dado a ser el primer expositor entonces como compañeros le hemos dicho que el doctor yo arranco yo soy un cholo cultivo como tuveoloso soy un cholo de acero tú descansas y más tarde pasa la exposición niños con parásitos ellos se miran alimentar siguiente no solamente en las provincias y regiones de Perú sino también en Lima hermanos cuando vengo a la abuela o a tierra y a muchos vivos felices siempre para tener algo siempre encuentro una hermana un amigo y usted sabe que los andinos somos muy afectivos compartimos sírvete mi cariño toma acá no te vas a morir de hambre pero en Lima si no tienes plata no comes si no tienes plata no tienes para caminizar todo es plata las zonas periurbanas ¿no? los colos ahora ya no tienen creo en la categoría de colos sino Lima Norte Lima Sur Lima S pero todavía hay ciertos sectores donde no hay suficiente capacidad de seguridad alimentaria y hay anemia desde el 19 por ejemplo en el 2018 en Lima Metropolitana en el 2018 se recopó 41% de anemia en la sierra 54,2% de anemia y en la sierra tenemos para el 2018 48,8% de anemia es un problema del Perú no solamente es un problema vamos acá sobrecaya en la abuela Huancaván sé que es uno de los distritos que tiene mayor índice de anemia aquí aquí sí todos y que estamos haciendo siguiente ahí están las estadísticas ¿no? en las zonas urbanas rurales más en la zona rural en las zonas urbanas de alguna manera ¿no? de repente hay capacidad de conseguir estos alimentos principalmente carlos porque en la carne hay pescado ahora vamos a ver que hay mayor cantidad de hierro pero en las zonas también tenemos nuestro cuyo sé que acá es una zona cuyera cuando sacrifican el cuyo va a ser mucha carne mañana vamos a ir a Hualca la sangre lo bota tenemos la cultura del pernicio porque esa sangre de repente no se colecta en un recipiente líquido y a partir de eso la mitad no se puede hacer tenemos el cuyoro yuyucha conocen la yuyucha de las lagunas acá en Pacucha podríamos cultivar de repente yuyupicano vamos a ver siguiente tenemos los índices los datos de anemia en el Perú siguiente ¿cómo debemos alimentar a los niños? actualmente ¿cómo se están alimentando? puro carbohidratos no hay una alimentación balanceada hay que balancear la alimentación ¿qué quiere decir? hay que darle proteínas un poco carbohidratos minerales o alimentos que contienen minerales también haces grasos insaturados o poliinsaturados el pescado lo que contiene eso y principalmente los pescados de color de carne y furia siguiente ¿qué necesitamos construir? hay mucha gente que está con sueño anécdico falta vitamina victoria ¿no es cierto? ¿saben cuál es la mejor vitamina? vitamina O de olla vitamina O de olla si uno si uno sube de todo balanceado y este vaya vejito de chumbao de antagüeles hay en demasía choco con queso choco con chachi ¿no es cierto? con chachi chachicanta chachicanta tantas cosas para el doctor y estaba buscando seguro que más rápido hacer pelito a la raza chifa de vez en cuando de vez en cuando güey un güey quiere para mandar el gusto no digo que no de vez en cuando pero consumamos alimentos más nutritivos y el perú tiene una gran riqueza retroceda por favor un hombre ha hecho su bruna y sigue haciendo su bruna con la vitamina O de olla que tiene en Perú Gastón Arturio y para dar solamente Gastón Arturio su papá quiso que sea dorado para que sea tan íntimo como él porque el papá era su popular ¿no es cierto? y le dijo hijo tú vas a estudiar derecho quiero que sea tan íntimo como yo y lo mandó a Francia a Europa primario estudió segundo año segundo año empezó a abandonar y se llevó a Consimio pasaron los años y dijo mi hijito pues el papá de Gastón mi hijito ya de seguro que le va a terminar derechos se va a recibir de abogado y va a regresar y va a ser su gran y cuando Gastón dice papá me voy a graduar qué bueno hijo va y se encuentra ahí con su aduendo de Consimero chef y ahí viene la vocación estudie lo que a usted le gusta vocación no ocasión y es uno de los mejores cocineros del mundo puso la cocina peruana en el mundo ¿y con qué? con lo que nosotros tenemos el arroz con pollo el lomo saltado el ceviche pollito con char nuestros platos nuestros platos por ojos y caminado con siete todo esto que estamos siguiendo todo esto depende de nuestros de nuestras autoridades que lo tomen como parte las políticas públicas en lo que es la nutrición y seguridad y alcaldes nuestros alcaldes gobernadores consejeros regidores todas las autoridades y la organización social porque es una responsabilidad social de todos nosotros entonces para eso necesitamos políticas públicas en el Perú que sean eficientes en base a la demanda a la sociedad ¿qué significa? ¿o qué entendemos dentro del ámbito de políticas públicas? dos palabras tomar decisiones hay decisiones buenas y hay decisiones a veces malas y eso también en la vida nos pasa a nosotros y cuando papá toma mal desde que somos chiquillos toma buenas decisiones ¿para qué? para que te vaya bien y tengas éxito en la vida si tomas malas decisiones esto va a ir mal igual nuestras autoridades tienen que tomar decisiones inteligentes porque si no después vamos a estar ahí procesándolos en la cárcel con con 10 15 juicios me dice que el exascal no sabe dónde están no sé cuánto juicios tienen crisis crisis ¿en qué? en el ámbito de valores de ética de nuestras autoridades eso es importante si hay que iniciar nuestra autoridad sepas sobre políticas públicas pero de promedio tenga valores ética y vocación de servicio porque si no tienes vocación de servicio no te metas en la política dedícate a la empresa privada no sé vas a ganar más plata ¿sigue bien? entonces dentro de lo que es políticas públicas hay muchísimo que hablar por ejemplo tenemos el manual de política nacional de modernización de la gestión pública al 2021 eso lo puede bajar ¿está en internet? ponga así política nacional de modernización de la gestión pública al 2021 hacia ti y cuando hablamos de políticas públicas hay todo un ciclo que inicia con la agendación de ciertos principales problemas políticas públicas es ¿qué necesidades tenemos aquí en nuestro pueblo? hay A, B, C, D, E no sé de repente 12, 13, 4 necesidades priorizamos agendamos y empezamos a resolver ¿no? dentro de lo que es el diseño la implementación de esas políticas públicas y eso pertenece ¿dónde? a la gestión pública y eso hay que monitorear ¿para qué? para que los resultados sean de impacto si no es de impacto ¿no? esa política pública o esa decisión o ese proyecto no tuvo suficientes fuerzas como para poder resolver los principales problemas de la sociedad tiene que tener impacto se hacen obras acá obras allá obras allá ¿cuánto impacto tiene? el impacto en los símbolos que están mintiendo por el diésimo si esto va a seguir así con toda esta condena el que nunca va a cambiar el problema el problema es nosotros también nuestra forma de pensar nuestra forma de servir primero nuestros semejantes tengamos un team altruista algunas personas dicen llegar al poder es la oportunidad ¿oportunidad de qué? personal o la oportunidad de sentir la vida primero es el a nuestras poblaciones principales los niños siguiente eso es el ciclo de políticas públicas y seguramente lo va a ampliar los demás compañeros siguiente los niños son la esperanza en el mundo si tenemos niños cuerdos capacitados sanos inteligentes va a haber una mejor sociedad en futuro siguiente ¿cómo queremos creer que están los niños en el Perú? como los que están allá sanos fuertes no como los que están en ese lado el lado izquierdo ¿no es cierto? sanos fuertes para eso necesitamos alimentarnos hay que balancear la alimentación y eso depende de los padres de familia eso depende ¿de qué? de la familia no depende de los niños que un niño sea débil es problema el niño que es problema del papá o de la familia de la sociedad siguiente el Perú tiene grandes riquezas no somos pobres ya dijimos hay científicos que dicen el Perú es el primer país más rico del mundo tenemos alimentos cantidad tenemos el mejor clima del mundo de los 104 en su vida en el Perú están 84 de los 32 en el mundo 28 están en el Perú tenemos grandes riquezas sin embargo somos subdesarrollados siguiente nuestra quinoa está salvando de la corona y le da la capacidad de inteligencia a los astronautas de la NASA y acá hay que decir come quinoa no es para para mi mi mamá que viene ahí en el campo yo no la quinoa siguiente la quinoa comparte la anemia enanisis para que crezca más siguiente la quinoa que huicha la quinoa miren cuánto proteína tiene 14% 18 14 15% quinoa proteína si verás mínima cantidad fibra la fibra es importante para subir cenizas hay tantas minerales ahí están hierro y cardenales siguiente que alimentos son ricos en hierro tenemos el cabotazo la naranja quinoa guayaba papaya etc tenemos alimentos que contienen hierro o permiten la absorción de hierro hierro en otros alimentos es allá en el hígado de los animales hay muy en aquí hierro no sé si picante hierro o puede ser de repente hígado frito para niños o de repente tipo papilla de hierro de hígado para los niños que reciben las procesos de expresión progresivamente siguiente la sacrecita el problema de la sacrecita no es que sea el más ruso depende de cómo lo que para yo recuerdo que el niño podía sacrecita mi madre la preparaba rico y lo podía rico siguiente la cañigua la siguiente la tibuicha tiene tiene fósforo 7.5 a 455 miligramos 100 gramos por pedida 14.5 por 7 y tenemos gran ambiente en mi chata siguiente super super alimentos ahí está el maimorado el pescado el aceite el sachaí frutas como la chilimoria la guanada la chilimoria los chilenos dicen que es de chile ya no se llama chilimoya se llama chilimoya ¿por qué? porque nosotros no lo hablamos y los chilenos sí tienen necesidad y así se dan apropiando siguiente el tábano el chocho tiene 45% de proteína proteína 45% de proteína ceviche chocho hacen angas el chocho piensa de manera 16 veces y no le dan 20 veces para nutrir a los niños siguiente yuyucha o kushumu que parece donde que las cochas y esas algas tipo ceanobacteria estas ceanobacterias contienen gran cantidad de hierro gran cantidad de proteína yo también tenía el pasteado con mi madre en las acturas sobre los 4 mil 3 mil 8cientos 4 mil metros sobre el nivel del mar y recuerdo lo que Dios nos hace conectar a estas mochas y así aplicar y riquís agradable eso con su vida los santepasados los chancas los incas los pre-incas los chancas ¿cuál? por eso se hicieron grandes titulas grandes construcciones inteligentes siguiente ahí está ¿cómo se llama la tabula? acucha podría ser excelente para producir yucha siguiente la yucha tiene aproximadamente miren hierro a ver dónde está hierro grasa caridad usaba gas un poco hierro 83,6% 83,6% hierro y no lo utilizamos no lo consumimos muchos ya incluso lo desconocen y justamente hay una oportunidad que le dije domingo yo fui a buscar eso en la fe que no he encontrado nada todo el apollo frito papa frita huevo de frito todo frito siguiente en el Perú tenemos más de 12.000 lagos lagunas y coches ¿cuánto yucha o ochayuyos podríamos producir ¿para qué? para combatir la negra la desdicción políticas públicas ¿no? el gobierno regional el señor Andrade ¿por qué no convoca expertos especialistas y hacemos el proyecto procesar producto terminado para los niños de repente la junta se luchó ¿qué es ese? siguiente los frijoles de colores esas también tienen gran cantidad de sonidas siguiente las papas las papas nativas ¿ya se están exportando? siguiente gran cantidad dice que más de 4.000 variedades de papas tenemos en el Perú de manera natural 4.000 variedades de papas de manera natural esa información se encuentra en la patria en el centro internacional de la papa siguiente el maíz siguiente maíz morada siguiente la hoja la macho nuestros alimentos ricos en nutrientes siguiente el uyupito uyupito con chale ahora ya no hay uyupito con chale uyupito con carne uyupito con pollo pero su origen es chale y el chale ¿qué le den? carne B alpaca auquenios camote camote tienen vitamina A provitamina A beta caroteno para la bici los africanos están salvándose de las lunas de los camotes peruanos y están en el programa de la salvación de vida vitamina A camote peruanos y el camote es el focado en arenales a algunos le preguntan ¿cómo es el camote? no yo no mi perro no es el camote al perro está guapo buen pelaje mira de noche y tú ahí está comprando amante o está yendo a comprar simplemente siguiente alguien conozco de guiaría algunos se sentó se sentó en esta agenda a la farmacia a comprar sin afilo con guiar coma tu tu salsa te guiaría y vas a ver toro siguiente la calabaza la que curvita pepa o pepo la calabaza se falla de la calabaza en la semilla se encuentra una almendra que es un pitotestrógeno para aquellas mujeres que van a bordear los 45 años para arriba donde disminuye los estrógenos se recomienda consumir esa servilla de calabaza aquí aquí no más más problemas aquí le dan una calabaza la chacha la chacha está ahí y cada rato están la chacha siguiente el tomate y la sandía que tiene el licopeno el licopeno es un potente antioxidante restable de envejecimiento y esa parte la quita la sandía verdecita la quita verdecita tiene ciclulina y la ciclulina es precursor de la arginina y la arginina es precursor del oxio lítrico y el oxio lítrico es la que genera la vasodilatación del cuerpo cavernoso del miembro del mismo masculino material siguiente la tuna tenemos acá una diversidad de tunas la tuna es una para la frontera de la prosa que se tiene nutrientes cardinales tiene fibra siguiente chal ¿no? siguiente puente de proteínas perdices perfecto ¿por qué no se puede criar perdices? ¿por qué solamente van a atacar la tarja? siguiente la bizcacha el cuyo carne de bizcacha es algo de conegra pero hay que guiar solamente hay que matar por acá por la zona de como se llama Pampachil y donde está la casa los pincufitos creo bizcacha siguiente carriacuy mañana vamos a ir vuelta según lo que nos ha ofrecido pescado negro anchoveta cabana jurel lor bonito omega 3 siguiente ahí está mire se está llevando también programas de cultivo de truchas ¿no? y sigranjas claro la trucha no es nativa pero bueno en algo tiene omega 3 lo principal de nuestros pescados propios de Perú siguiente sachahiche que tiene omega 3 siguiente vamos a acelerar los componentes ¿no? bioquímicos o compuestos nutricionales que son los aminoácidos esenciales del sachahiche aceite de sachahiche siguiente ahí está el omega 3 omega 6 omega 9 siguiente el sachahiche o el pectado esos componentes tienen pescado el EPA y el DHA hay algunas mamás que a sus niños los están cumpliendo con esas leches esas fórmulas dicen en familia en padrón entremecido con omega 3 omega 6 es eso y están en pescado no hay necesidad de darle ese suplemento que cuesta 150 120 siguiente el pectado es falta siguiente vitamina A para la salud vitamina M siguiente la olla la muña es una de las plantas que tiene gran cantidad de calcio y no solamente sirve para problemas de gastritis sino para problemas gastrointestinales y la muña tenemos en abundancia pero no hay que depredar sino hay que hacer un uso sostenible siguiente ahí están los valores la cantidad de muña dice en 100 gramos hay 1370 miligramos de calcio ¿cómo podemos hacer una muña? secada en la sopa o te impidada calcio acentada mejor que la leche siguiente la recachica tiene gran cantidad antiflaculeto hay otras plantas chichipay el guacatay etcétera el chichip siguiente vamos a acelerar frutas por acá cuando subíamos del río Paco hacia chiché frutales chilimoya bacara tantas cosas que tenemos en el Perú la pata la pata la pata la pata exportación siguiente la macho negra la macho negra ahorita está de moda en el mundo la macho negra no la macho negra la macho negra siguiente si tenemos tantos alimentos por qué tenemos niños dependidos si tuvieramos si tenemos soberanía alimentaria creo que con eso suficientemente nosotros podemos nutrir a los niños y no debemos tener esta calidad de enseñanza siguiente mejor debería ser esta calidad de enseñanza como está en los países desarrollados el primero es Finlandia el segundo es Japón Finlandia Singapur siguiente necesitamos invertir más en ciencia tecnología e investigación en Perú solamente invierte ese azulito 0,0 17% en ciencia y tecnología mientras que otros países invierten gran cantidad de su presupuesto por eso estos países son países desarrollados y tienen las mejores universidades del mundo no es que con los que venimos a sanar que son los mejores seamos realistas en el puesto de los ramos en la fuerza universidad sanar no está creo en el puesto 700 o 600 la José María Leda ¿dónde estará? hagamos algo más siguiente bueno es PBI un poco presupuesto siguiente más se va la producción plata hay en nuestra reserva nacional tenemos más de 60 mil millones de dólares sino que ese dinero no se sabe invertir de manera correcta la corrupción y la comunidad se lo llevan siguiente solo necesitamos una revolución educativa y la cultura de calidad hará que nuestros pueblos sean fuertes si no hay cultura de calidad vamos a seguir en ese círculo vicioso de retraso siguiente necesitamos que la ciencia y tecnología en el Perú empiece a funcionar como por ejemplo el Corsitec siguiente en Cusco existe el Corsitec o sea cada gobierno regional tiene el consejo regional de ciencia tecnología e innovación Corsitec el Corsitec Cusco está activo el Corsitec está activo siguiente ¿cómo sabe el Corsitec está funcionando? y si no está funcionando hay que proponerlo porque desde el punto de vista el marco político está establecido que debe estar en actividad porque a través de ellos se filtran los mejores proyectos de impacto y si no hagámoslo nosotros invítenos y podemos conversar con el gobernador como el alcalde Corsitec ya estamos activados pero así jalando de la brecha implicándolos porque si no no funciona es que nuestros funcionarios a veces muchos de ellos son empíricos acaso son técnicos son profesionales la gran mayoría de ellos son empíricos no saben qué hacer piensan que la gestión pública es cualquier cosa no es así siguiente nuestro gran José María Lleras nos lo agradecerá si este país sigue creciendo si este pueblo sigue creciendo y si este acabó en la expectación ve un futuro distinto muchas gracias muchas gracias profesor el doctor un aplauso agradecido dice la forma de hacer un taller y se nota el cambio profesional que tiene experiencia y la universidad nacional de San Marcos y cuántos productos de nuestra zona podrían cambiar la realidad de nuestros niños pero las políticas públicas tienen que aplicarse para los que estamos nosotros acá ahora interro el llamado a los hermanos que estén en la parte posterior que puedan venirse más adelante para hacer San Marcos este taller todavía no hay que abandonar el taller muy bien vamos a avanzar vamos a invitar a nuestro siguiente ponente el día de hoy vamos a invitar al magistrado Henry Wilfredo Arrida Cerna que nos va a hablar de ética en la función pública muchas veces nos preguntan ¿qué es ética en función pública y no sabemos qué responder? Pégalos a su asociación también para los destacados internacionales buenas tardes a todos a la digna mesa de honor a los profesionales de esta lado que nos acompañan se ha muerto felicitar a los organizadores de este tipo de opinión que nos permite que a veces uno de nosotros podrá explicar un tema de muchas semanas felicitar también a ustedes por permitirse dentro de su agenda un tiempo para conocer a demás quienes estamos aquí al frente solamente tratamos de generar en ustedes una reflexión y es cierto el tema que me convoca el día de hoy es la ética en la función pública que se embarca dentro de lo que debería ser la gobernanza y la gobernabilidad hablar de gobernanza es hablar de la reunión que existe entre los gobernantes y los gobernados en efecto esta relación debe significar de provecho de desarrollo de crecimiento sin embargo notamos que esto no sucede y debido a que no sucede tal vez por algunas acciones determinadas o el desempeño de los que nos movían entonces cuando nosotros vemos esa óptica nos sale un tema que refiere de la ética que la ética no solamente se enmarca a la función pública sino a todas las personas y está determinado por los hechos y las acciones que hacemos pero dado que el Congreso responde a gobernanza y políticas públicas es que nos vamos a referir a la ética de la función pública pero aclarando aclarando que las experiencias que se puedan ver el día de hoy no señalan ni discriminan a nadie ¿sí? porque seguramente algunos somos servidores públicos ahora empleados públicos y algunos de los hechos que vamos a mencionar de alguna forma hemos sido testigos o de alguna forma hemos nos hemos visto tal vez involucrados en algo con el rato de que esto sea solamente motivo de la reflexión repito y que podamos salir con una perspectiva nueva cuando uno toca el tema de la ética de la función pública le genera un poco de desencanto a partir de que nos va a pasar como país a donde vamos a llegar entonces repito solamente son reflexiones que nos puede haber pasado y que de alguna forma repito nos van a generar ver la función pública de la ley de los miembros de los miembros las diapositivas que ven al frente nos indican ciertas acciones ciertos hechos que refieren sobre hospitales mal construidos carreteras mal construidas dinero apropiado de tesoro casos casos de que tienen que ver con las lágrimas o recibir algún dinero solamente he colocado unos cinco avisos de los tantos que vemos todos los días y que escuchamos también o vemos por televisión esto responde a qué a actos qué tipo de actos actos de corrupción que ese es el trajero que tiene que ver con la ética de la gestión pública y que realmente toman hasta mucho recurso del estado para poder conseguir una sanción para que actúan al margen de los reglamentos o de las leyes nos dice ahí que el acto de corrupción pública el acto de reducción es la conducta o hecho que da una conducta por el abuso del poder público para el beneficio propio como se dijo en la primera exposición cuando uno ejerce la prisión pública es empleado público debe tener en cuenta que su función además de las funciones técnicas y específicas es servir mejorar la calidad de vida de la sociedad de la comunidad no es servir no es servir público es para servir no es para servir y desde esa óptica es que uno tiene que referirse a la ética en la función pública alguno de los hechos que pareciera que nos hemos institucionalizado es decir ya uno piensa que es normal sin embargo eso está ajeno al cumplimiento de los reglamentos de las normas y de las leyes un hecho común es como se menciona ahí el hecho de sobornar a un funcionario público para un beneficio en particular eso lo vemos en las noticias en los periódicos y a veces hasta sin querer nos damos cuenta o somos testigos de un hecho en particular el siguiente es el abuso de autoridad cuando alguien sobrepasa el poder que ejerce sobre los subordinados eso también está catalogado como un acto de corrupción el siguiente es el ausentio cuando premeditalmente uno no asiste al trabajo también está determinado como acto de corrupción solamente estoy enumerando tres ejemplos que repito tienen la suerte de hacernos recordar algunas cosas que suceden en las entidades públicas y que pareciera que está dentro de lo normal cuando en alguna oportunidad he tenido la suerte de ser atendido con propitud en algún proceso sobre la religión pública es que el enviado público es agradecido no solamente con gracias sino con algo más y cuando uno no lo hace lo mira mal molesto como le digo a veces lo institucionalizamos pensamos que es lo correcto cuando no lo es y no me refiero a nada en particular solamente menciono respecto a las reflexiones de experiencia que uno vive por mencionar alguna ley yo creo que el hecho de estar ejerciendo un cargo en la función pública debe formar en nosotros una conducta de servir de servir a la sociedad de servir a la comunidad entonces estas acciones que hemos podido observar no hacen más que poder evidenciar que algo está sucediendo y que por omisión considero que es así por omisión estamos actuando de la manera equivocada en ese sentido es que me permito mostrar lo que vendría a ser el código de ética de la función pública que no es otra cosa que la ley marco para todos los códigos de ética de los diferentes sectores y entidades de la administración pública como una manera de poder reflexionar como una manera de poder evaluar lo que estamos haciendo y como podemos cambiar y hasta los intereses cambios será parte de la actitud y del comportamiento de cada uno de nosotros solamente está la decisión en el poder cumplir lo que queremos hacer ¿cuál es la función del código de ética? la función primigenia es de orientar ¿orientar qué? orientar sobre las acciones en el desempeño de nuestras funciones así como también la función de prevenir el hecho de que podamos cometer algunas faldas definamos qué es función pública que como indica ahí dicen que es esa actividad temporal o permanente porque muchas veces no siempre terminamos trabajando en una entidad pública por mucho tiempo puede ser temporal lo temporal no significa que me permita a mí actuar de otra manera remunerado o honorario que una persona a nombre de los servicios de la administración pública se desempeña en cualquiera de los niveles que hay toda aquella persona como indica ahí que realiza una actividad temporal o permanente que realiza servicios en nombre de las entidades públicas cuál es la finalidad de la función pública muy puntual lo dice la ley es el servicio a la nación desde ahí empezamos a reflexionar qué tanto servimos a la nación qué tanto cumplimos con las funciones que nos encomienda el Estado qué tanto estamos preparados para que acerse también la función así como la orientación para mejorar los niveles de eficiencia en las entidades nosotros procuramos dentro del ejercicio de la atención pública ser más eficientes ser más eficaces o estamos a la espera de que se cumpla nuestra ley de trabajo estamos a la espera de actividades que distraigan a lo que legalmente hemos o tenemos que hacer dentro del cargo que desempeñamos eso nos sirve a la función ¿para qué? para dar una mejor atención a la ciudadanía cuando nosotros somos testigos del trato que recibimos cuando uno requiere esa atención dentro de la función pública y obviamente el tema de la ética no solamente corresponde a los que están o a los que estamos trabajando en la sociedad pública sino también en la parte privada y sobre todo optimizar el uso de los recursos del Estado en ese sentido el código de la ética la ley de 17.815 tiene su ámbito de declaración para todo el empleado público que como se dijo hace un momento puede ser contratado nombrado puede ser elegido puede desempeñar ser en cargo de confianza para todos ellos le compete la aplicación del código de ética en la función pública sin excepción ¿qué es lo que contiene el código de ética? contiene principios deberes y prohibiciones como dije al inicio esto es la ley marco sobre el cual se han construido o se han formulado los códigos de ética de las diferentes entidades públicas siguiente como principios tenemos el respeto que como indica el respeto a las normas a las leyes a la ley primera en términos de jerarquía que es la constitución proveerá honradez honestidad en nuestras acciones el que está al frente no es un jura por si acaso es un docente de la universidad nacional José María Lieros y por ende soy trabajador del estado en todo caso lo que hago solamente es poder mencionar los principios que deberían recibir no solamente los actos dentro de la función pública sino también los actos de nuestro quehacer real nuestras decisiones cotidianas eficiencia 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 que requiere sobre el uso de los recursos del estado y si yo tuviera que mencionar las experiencias o lo que están en las noticias de ver si efectivamente hacemos el uso eficiente de los recursos del estado que diríamos o al hacer una auto-evaluación que diríamos si hacemos el uso eficiente de los recursos del estado y lo negar y lo negar a partir del profesionalismo como el que usted hace las actividades que se le encomiendan que no está determinado por un título profesional sino está determinado por la forma en cómo nosotros desempeñamos nuestras funciones es parte del código de veracidad veracidad sobre cómo actuamos sobre lo que decimos sobre cómo nosotros consideramos las funciones que desarrollamos y cómo nosotros nos referimos a las personas a quienes servimos lealtad y obediencia lealtad ¿a quién? ¿al jefe? algunos son leales al jefe la lealtad está sobre a la persona a quien servimos y la obediencia sobre las leyes y las normas no confundamos tenemos justicia y equidad en nuestras decisiones justicia a partir de que hagamos respetada y darle a cara a quien lo que le corresponde en términos de las funciones en lo que usted puede ejercer lealtad al estado de derecho a las funciones que siguen cargadas y que por ello están enmarcadas en brindar una mejor atención a los que requieren de nuestro servicio en ese sentido a partir de los principios podríamos decir con cuál de los principios nosotros consideramos que estamos más alineados o con cuáles no qué es lo que nosotros pretendemos hacer a partir de considerar si realmente somos buenos servidores públicos o estamos en ese camino repito el día de hoy lo que pretende en particular es que cambiemos de mentalidad de que tenemos vuelta ese o cambiarnos el chip como se dice ahora de poder mirar de poder mirar el cargo que desempeñamos dentro de la función pública como algo que nos enviace cuando uno ve beneficias situaciones o condiciones que contravienen la ética de la función pública como son los actos de producción uno se indigna pero muchas veces ocurre que nosotros somos testigos y no decimos nada o no hacemos nada por el contrario hay algunas situaciones que uno ya no está individualizado por ejemplo si alguien no se asiente no me gustaría mencionar qué servicio ni qué institución pero ¿qué decimos? hay que llevarle una gasocita ¿pasa o no? como estoy equivocando hay que llevarle bueno no como el chavo el profesor que le parece una manzana pero si una gasocita o llevarle algo y si nos atiende hay que darle algo porque para que ¿qué decimos? para que nos atienda nuevamente con la misma intención entonces repito sin querer implícitamente por omisión uno también este contribuye a estas acercaciones pero así pero así como hay principios también tenemos los deberes los deberes de los senadores públicos de aquellos que ejercemos la función pública en alguna entidad y tenemos los deberes de neutralidad que básicamente requiere a que debe haber una imparcialidad en las cosas que uno hace solamente se virtúa el cumplimiento de las leyes de las normas de los reglamentos o los intereses del Estado cuando uno menciona el Estado es patrimonio que nos pertenece a todos tenemos la transparencia en las instituciones del Estado para poder informar sobre lo que uno hace sobre las gestiones de la institución cuánto de él en el día no está clasado y sin llegar a ello cuántas de nuestras acciones son transparentes discreción discreción sobre las decisiones sobre las acciones que tengan que formar las entidades o es que la información salga a veces uno dictamina o propone alguna mejora y antes de que salga la resolución o el documento ya está fuera ya sale entonces ¿qué estamos como funcionarios públicos? ¿qué estamos haciendo? el ejercicio de funciones de acuerdo al cargo es un deber fundamental que uno pueda conocer aquello que se recomienda y desarrollarlo de la forma más adecuada de la forma idónea tenemos también el uso adecuado de los bienes del Estado que tiene que ver con nosotros también determinamos o destinamos esos recursos a partir de las funciones que uno desempeña responsabilidad de nuestros actos como un principio la responsabilidad no está determinada por el rango por el deber o por la jerarquía que uno pueda ostentar sino por el cabal cumplimiento de las funciones que se nos han encomendado como mencioné hace un momento el código de ética tiene principios tiene deberes y tiene prohibiciones estas prohibiciones están determinadas para que podamos nosotros reconocer efectivamente qué cosas no debo hacer yo escucho a veces mencionar que un acto de corrupción está determinado por niveles por el mundo un acto de corrupción no hay un acto de corrupción mayor ni menor es un acto de corrupción no hay un acto de corrupción a menes no hay un acto de corrupción que tenga justificación alguna como nosotros somos testigos a través de la noticia que se pretende justificar la principal o una de las prohibiciones es intereses de conflicto son aquellas relaciones y situaciones que nos plantea la primacía de ciertos intereses personales más que los intereses institucionales del Estado está prohibido y cómo podemos notar cómo podemos darnos cuenta de que estamos dándole mayor importancia a nuestros intereses a partir de qué situaciones de las actitudes que tomamos frente al desempeño de nuestras funciones al querer favorecer a alguien favorecerse uno o favorecer a terceros entonces reflexionemos al respecto igualmente ventajas indebidas que requerir de sus funciones se encamine a obtener alguna ventaja ventaja económica ventajas de índole amical si si trabajo bien me voy a ganar una amistad etc proselitismo político que aunque no pueda indicado el hecho de contactar solamente a ciertas personas ya estamos haciendo proselitismo de solamente personas de cierto grupo ya estamos haciendo dos politismo estamos cayendo o estamos infringiendo el poder de la ética información privilegiada el hecho mismo de ejercer funciones en entidades o instituciones le da a usted la oportunidad de poder acceder a información información que debe ser custodiada información que no debe ser divulgada independiente del nivel que uno llega a enterarse de las cosas es más uno ya sabe quién es el conducto de la información quién es el que transmite esa información entonces veamos si eso es correcto o está determinado dentro de la ética en la función público presionar amenazar o acosar tal vez esto va dividido para los jefes quienes presionan pero verla la presión a partir de obtener ciertos beneficios esto del alboso también es un tema muy relevante y de mucho cuidado las estadísticas son muy crueles cuando lesiones en el acoso no solamente en las sociedades públicas sino a nivel nacional como una suerte de poder identificar qué cosa me sucedería cuando me veo inmerso en que mis acciones estén al mate de las reglas y de las normas obviamente tenemos la principal función de poder presenciar este tipo de hechos y de poder identificar también las sanciones la primera sanción debería ser una amonestación una suspensión una multa resolver el contrato hasta llegar a la destitución y el despido esto es una manera resumida de lo que nos propone la ley 27 815 ley o código de ética de la sanción pública que si bien es cierto nos debería llegar o debería llegar las acciones de quienes desempeñamos la sanción pública pues no debería que haber solamente entonces en ese sentido yo diría que podemos hacer para cambiar el sistema que debemos hacer para cambiar el sistema en ese sentido en ese sentido es que la última diapositiva refiere que podemos hacer para gestionar la y como vemos ahí nos menciona que debe haber una sensibilización permanente por eso el municipio es el tipo de actividades que nace por iniciativa del municipio que nos permite reflexionar a lo que nos permite identificar si estamos yendo por el camino correcto que es lo que nos está faltando para seguir por ese camino un amor nos dice hay cosas que de puros ayudas son olvidadas por eso es que la manera de poder gestionar es la sensibilización permanente nosotros conocemos muchas cosas pero cuando las aplicamos las dejamos en un segundo plano sensibilización a través de este tipo de actividades pero principalmente a través o a partir de la actitud que nosotros asumamos como dije en ese momento no figura y este tipo de temas revierte como que el que está al frente está inmaculado pero no soy un trabajador del estado así como muchos de los que están aquí al frente mí y que seguramente nos preguntamos pareciera que nos está llamando la atención no sino es tocar el tema para reflexionar y ver qué cosa debemos hacer otra forma de reflexionar la ética nos dice que es evaluar el comportamiento de los empleados públicos y la estrategia final que es eliminar la impunidad porque la impunidad determina que se sigan cometiendo los mismos hechos esa impunidad hace que nosotros percibamos que cualquier hecho que podamos cometer al margen de las normas y de las reglas no hay sanción alguna por por el contrario nos premia asistiendonos en estados volviéndonos a dereje etc voy a terminar esta exposición pidiendo un voto de aplauso para ustedes que signifique este modo de aplauso que te van a hacer las cosas diferentes siempre que nos lo propongamos gracias muchas gracias a los oponentes bien que deseo un aplauso nuevamente ya tenemos una idea más clara de lo que se cita la organización pública se va alcanza un pequeño break por favor en sus respectivos lugares vamos a hacer un pequeño material audiovisual para compartirlo mientras se va de un pequeño break que ha preparado el área de administración mientras tanto vamos a dar también la cordial bienvenida a nuestros participantes que están cuatro más más importantes de ayer y que está con nosotros la licenciada Rosy que es un excelente profesional que viene y cambiada como amigos nosotros le ha dado la bienvenida todavía no vamos a su disposición que se salude más querida Rosy bienvenida bien al tanto ponemos el batallero audiovisual que les ha parecido que les parece el taller haber querido compañero de la municipalidad está bueno el taller sí o no está regular está bueno a ver acá caballero un micrófono por favor a ver qué le parece el taller excelente una cosa con micrófono otra cosa sí sí pero no que valiente que son felicitaciones los los aplausos por favor la comisión para ayer administración ya tenemos un dinero le dejamos un audiovisual audiovisual por favor vamos a pas que y ah 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 Gracias. Gracias. Gracias.